Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, yo espero que sí, porque simplemente al haber ya presencia ya las cosas cambian. La seguridad no nada más es las detenciones, sino es que sientas tú que hay seguridad, que veas elementos, que veas otra situación, que estén iluminadas las colonias, que haya pues esa parte también es parte de seguridad. La seguridad se respira, se siente y se ve, claro. Bueno, entonces yo creo que con esto vamos cumpliendo una estrategia de seguridad que nos pueda dar resultados. Claro, está muy cerca de aquí la Universidad de Benito Juárez, la cual también ya está en construcción y que yo espero que pronto esté para que pues entregar ahí las instituciones que a buena fe nos han prestado algunos directores y agradecerles siempre el apoyo que nos han tenido y pues ya entregándolas ahí para que ya ellos puedan estar estrenando su nueva universidad, como Dios manda ahí. Estamos hablando de más de 600 alumnos a los que ya se están inscribiendo. NM Noticias, pioneros en la información.